...como estas, el corte inglés. Real Madrid 1... ...Batizero. Primer gol de la noche en el Bernabéu. Lo marca el Real Madrid, lo marca Gareth Bale. Con Plus Ultraseguro. Cuenta con la seguridad en una gran compañía. Plus Ultraseguro. Consúltalo en Plusultra.es. Plusultraseguro. Banquillo Miguelito. Bernabéu. Ahí va Jamez, lateral del área. Falta a favor del Real Madrid. Amarillo para Molinero. La pone James. Gol, 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 gol. Y gol. ¡Qué barbaridad! ¡Déjame! ¡Del lateral del área grande! ¡Chutazo brutal! ¡Pega en el palo! ¡Pero mejor no ponerle en Gijón! ¡Y se cuela adentro! ¡Marca James Rodríguez! ¡Marca el Madrid! ¡Marcó James! ¡Los véticos protestan la falta todavía! Vale el gol del colombiano Real Madrid 2 Betícero Gol De Karim Benzema Y gol De Messi Buena jugada del Real Madrid La tocan 5 Comer del equipo blanco Tuya, mía, mía, tuya La pelota que va volcada Finalmente a banda derecha Hammer Danilo Hammer la pone para mí en posición correcta Para Bale Centra Bale Y Benzema en área pequeña Marca el tercero Marcó el Madrid Marcó Karim Benzema Ahí va Cristiano Ronaldo Pica el área del bicho El único que no ha marcado todavía Le levanta la cabeza Toca la bola para Kroos Kroos la pone para Marcelo Marcelo abajo Saca el balón Dice González, González Que ni nada Chuta Kroos La va a buscar Hammer Gol Del colombiano Jame Hoy va Que gola De la media vuelta en área pequeña Que gola La calidad el chico Paco Diago Que gola Qué gola Qué gola Que gola Que gola Que gola El equipo contrario, el equipo, tu equipo Que estima que están dando ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Le ganó de él! ¡Qué chutazo con la pierna izquierda! Desde tres cuartos de cancha La pegadura a media altura El balón da en el palo derecho Y se cuela en la portería de Adán Marca Gareth, marca Bale Marca el Madrid Real Madrid 5 Betis 0 Quinto gol del Real Madrid Lo marca Gareth Bale Con Plus Ultra Seguro Cuenta con la seguridad de una gran compañía Tú y los tuyos Plus Ultra Seguro Infórmate en plusultra.es O en el 9-0-2 15-10-15 Plus Ultra Seguro Desde 11 metros de fuera del área Zurriagazo, ¿cuánto mide el área? 16 2 2 3 3 2 2